Señorías, la sanidad es uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Al sistema sanitario público destinamos hoy el 43% de los presupuestos de Castilla y León, 1.336 euros por habitante, lo que supone un 11,4% más que la media nacional. Un esfuerzo que sin duda se refleja en los resultados del reciente informe anual del Sistema Nacional de Salud 2015 del Ministerio de Sanidad, en el que Castilla y León ocupa la primera posición en España en cuanto a dotación de médicos, de familia y pediatras y también en enfermeras de atención primaria. A su vez, las 2,6 camas hospitalarias en funcionamiento por cada 1.000 habitantes superan la media nacional en un 13%. Reitero mi compromiso con el actual modelo de sanidad pública universal, gratuita y de calidad, pero hay que seguir mejorándolo. Para ello, estamos impulsando la estrategia del paciente crónico. Las unidades de continuidad asistencial están ya en funcionamiento en todos los hospitales de la comunidad. Hemos habilitado la consulta no presencial en las agendas de atención primaria. Estamos elaborando el protocolo para el proceso de atención integrada en el domicilio. Y antes de finalizar el año, implantaremos un plan de cuidados de enfermería único. En la próxima quincena, aprobaremos el cuarto plan de salud de Castilla y León, una vez recibido hace una semana el informe del CES. Asimismo, hemos avanzado en la creación con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la red de promotores saludables, formando en salud local a profesionales de todas las provincias. Para aumentar la autonomía y capacidad de decisión de los profesionales, este año entrarán en funcionamiento 15 unidades de gestión clínica, 4 en primaria y 11 en especializada. Seguimos avanzando en el proyecto Paciente Activo, completando las fases con los pacientes diabéticos e iniciando los trabajos para incluir en 2017 las enfermedades pulmonares crónicas y la insuficiencia cardíaca. En dicho ejercicio, aprobaremos una estrategia de humanización de los servicios sanitarios con el objetivo de conseguir una sanidad sustentada en la competencia profesional, la comunicación, la confortabilidad y la accesibilidad. Las nuevas tecnologías son claves para mejorar la atención a los usuarios. La plataforma Asacil Conecta permitirá a los pacientes acceder a su historia clínica mediante PIN. A día de hoy funciona ya la carpeta del paciente en la que antes de fin de año incluiremos información sobre medicamentos prescritos y pruebas de laboratorio efectuadas. Para mejorar los sistemas de citación estamos poniendo en marcha el sistema de recordatorio a través de SMS, lo que ha permitido reducir ya en un 24% el absentismo de los pacientes y por tanto ganar eficiencia. En cuanto a la receta electrónica, el próximo mes de julio estará implantada en los 247 centros de salud y en las 1.632 oficinas de farmacia. Para su utilización en las farmacias rurales, a finales de 2015 suscribimos un acuerdo con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León que está permitiendo la progresiva conexión de los consultorios locales. En materia de investigación sanitaria estamos implantando el modelo de unidades de innovación y realizando a tal fin las pertinentes jornadas de formación e información de los profesionales. También estamos ultimando los trabajos para la entrada en funcionamiento de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. En esta línea de trabajo, a lo largo del próximo año, crearemos la red de investigación clínica oncológica de Castilla y León que potenciará las alianzas entre los servicios oncológicos hospitalarios y los centros de investigación más competitivos como el IPSAL y el Centro de Investigación del Cáncer ubicados en Salamanca. El control de las listas de espera constituye uno de los retos más relevantes en cualquier sistema asistencial. Para ello, hemos puesto en marcha un plan estratégico que permitirá la disminución de las demoras en atención primaria y de las listas de espera en sus tres vertientes hospitalarias, quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas. El objetivo es reducir las esperas quirúrgicas en un 32% y establecer criterios de prioridad clínica para las consultas y las pruebas. Mantendremos la garantía de intervención quirúrgica en menos de 30 días para los procesos calificados como prioritarios por su gravedad, así como una demora media, en todo caso, inferior a la del Sistema Nacional de Salud, tal y como viene ocurriendo en estos últimos años. Por último, nuestro portal de gobierno abierto contará, a partir del mes de septiembre, con un espacio dedicado a mejorar la transparencia en la información relativa a nuestros servicios sanitarios. ¡Gracias!